Vamos allá, Jennifer es la que necesita el apoyo ahora. No puede fallar en las dos rotaciones que le quedan, ni en mazas ni en cinta. Y hay que esperar a ver qué hacen Laurito y Cantarupi. Gracias. Aplausos. 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 Venga, cógela. Ahí está. Ahí está Almudena. Ahí está Jennifer, perdón. Qué susto al principio. Vigo nomás a que se le ha ido hacia atrás, pero ha ido rectificando y corrigiendo la posición para recogerla en el punto donde necesitaba. Y el pabellón de nuevo de puesto en pie para aplaudir el coraje y el tesón y la fuerza de Jennifer Colino. Ahí lo tienen. Qué pena que no hayan dejado la gimnasia en el pabellón mediterráneo porque si hubiera llenado, les aseguro, España tiene muchos aficionados a la gimnasia rítmica. Ya llenó el campeonato del mundo en Alicante en el 93, luego el del 98 en Sevilla, en el 2001 en el Mundial de Madrid, en el 2002 en el Europeo de Granada. En fin, cada vez que han hecho una competición, el público se ha guardado. Zaragoza en el año 2000 también, el Campeonato Europa, se han volcado siempre. Y es una pena que no hayan tenido la sensibilidad de dejar este deporte en el pabellón mediterráneo donde seguro que hubieran llenado, igual que llenaron con la gimnasia artística. Porque este pabellón se ha quedado muy, muy pequeño con entradas y cantidad de gente en la puerta esperando por si hubiera algún tipo de reventa para poder entrar. Pero que va, que no ha habido repenta. Los aficionados de toda España se hubieran volcado, les aseguro, con este deporte como lo han hecho con la artística. 6'05 de dificultad, 7'700 en artística, 7'900 en ejecución. Ahora mismo se coloca primera con una nota de 14'775, más acorde a lo que ella está acostumbrada a hacer. A hacer.